hola hola mis amigos mis amigas bellas del canal como están gracias por estar aquí una vez más gracias bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes gracias por compartir este vídeo por sus like recuerden que entre más like les damos al vídeo más personas pueden recibir esta información que nosotros tenemos y que estamos compartiendo con todos así que el día de hoy olvide lo que es el palito para grabar así que me voy a ver muy de cerca me voy a ver todas mis imperfecciones así que mis amigas les mando un saludo en este día que ya estoy preparada ya aquí en lo que es su tienda c10 para realizar las compras del día de hoy les invito a que me acompañen y a que podamos participar todos de estas compras ya les estaré dejando saber hay algo bien importante y es que yo quiero mencionarles o quiero decirles a todas como es que ya todos como es que sacamos los cupones de la caja roja así que si me dan un minutito voy a bajarme y le voy a seguir haciendo el vídeo que les parece así que bienvenidos sean todos aquí estamos todos ya como es que estamos haciendo estos vídeos con el propósito de que todos podamos aprendiendo vamos a ver por favor disculpenme pero es que estoy tratando de sacar lo que es mi maleta de cupones ya saben mis amigos que estamos haciendo estos vídeos con el propósito de que todos podamos aprender a realizar este tipo de compras o mi mascarilla o mi mascarilla o mi mascarilla o mi mascarilla déjenme ver si yo traigo una por aquí creo que no pasaría a comprar una antes que nada pasaría a comprar una mascarilla así que quiero mostrarles como es que funciona la caja roja déjenme ver que puedo cambiar lo que es la cámara no parece que no lo puedo cambiar así que se los mostraré de la otra forma vamos a hacer algo me dejan comprar lo que es la la mascarilla ay es que cuando uno está así viajando se le olvida un poco mis amigos me van a disculpar completamente voy a llamar aquí a alguien aquí con esta con este aparatito llamamos a alguien de servicio al cliente ¿verdad? hola hola ¿tienes mascarilla? sí, sí ok estos son $3.99 ok estos son mascarilla son como $9.99 y luego tenemos estos pequeños para $1.49 ¿can I get $1? thank you is that all you need hon? yes for now ok déjeme déjeme que voy a hacer el pago yo le quiero mi mascarilla ok, I have to scan it oh sorry ok did you want to use your CVS card today? yes, please phone number? ah, yes ok ok or you have it? ok 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 159 ok 159 ok yes ok 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 Chicos, estoy pagando lo que es. Ok, you have to like put it in the machine. Thank you. Ya vieron que el día de hoy traigo un moñito puesto. Porque estoy... Ya que olvide esta mascarilla. Ya me vieron en el apuro el día de hoy. Ok, let me get some coupons back today. Thank you. Do you want me to throw that away? ¿Ven? Ahora sí. Bueno chicos, ahora vamos a irles a lo que es la caja roja. Que quiero mostrarles cómo funciona la caja roja. Ya días quería hacer un video como este. La esquina que les tocó hacer el día de hoy que no traía ni la mascarilla. Pero, mis chicos, mis chicas bellas del canal. Esta es lo que es la maquina roja de la que tanto hablamos en los videos. ¿Verdad? Aquí nosotros ingresamos nuestro número telefónico. Aquí lo podemos ingresar. Yo voy a tratar de leer la tarjetita. Que es la extra que es la tarjetita de CVS. Y la leemos en esta parte de aquí. Ahí está trabajando para los cupones. Ahí está trabajando la caja. ¿Verdad? Solo escaneé mi tarjeta en esta parte de aquí. Donde dice scan. Y la caja comienza a entregar los cupones que me está dando para el día de hoy. ¿Verdad? Así salen los cupones de la caja roja. Estos son los cupones de la caja roja. Algunas veces la caja no entrega todos los cupones. Entonces procedemos a hacer nuevamente. En ese momento estoy. Ingresé mi número telefónico. Y procedemos nuevamente. Ya sea a escanear la tarjetita. O a ingresar el número telefónico. Para poder obtener más cupones de descuento de la caja roja. Como les comento. Ahí vienen más cupones. ¿Verdad? Lo más importante es que podamos obtener la mayor cantidad de cupones. Posibles. En nuestros. Una vez más. Voy a ingresar mi número telefónico. Entonces. Lo ingreso. Y le digo obtener cupones. Y está trabajando. Si ustedes se fijan. Está trabajando. La caja roja. Y ahí vienen más cupones de descuento. ¿Vean? Lo que les comentaba anteriormente. Ustedes lo hacen una vez. Pero. Insistan varias veces. Hasta que nos den todos los cupones. Yo les comenté la última vez. Que ahora yo no iba a enviar mis cupones. A lo que es la tarjeta. Porque algunas veces no se descargan. Entonces una vez más. Estoy esperando por los cupones. ¿Verdad? Una vez más. Y vamos a ver qué me dice. Ojalá que esta vez me den más cupones. Yo sé que sí. Ahí vienen. ¿Verdad? Más cupones. Más cupones de descuento. Es increíble la cantidad de descuento que nosotros podemos obtener. La cantidad de cupones de la caja roja. Una vez más lo voy a hacer hasta obtener todos mis cupones de la semana. Todos. Ya. Ya en este caso. Ya me dicen que no tengo cupones disponibles. Que verifique el día de mañana. Así que yo ya sé que ya por esta semana. Ya no tengo cupones. Les pido una disculpa por lo que es estar moviendo tanto el teléfono. Ya que no traje. Creo que no lo traje. Sí. Normalmente lo traigo en la otra maleta. Así que vamos a también a obtener lo que es el. Vean. El circular de la secundaria.